Si, 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 si Otro asesinato Anótalo a la cuenta De Michael Extremo Y es B No es letal No se puede inventar 96 Musa 2008 Mister High Pro Kiles 2008 Mister High 26 Musa Suena No se pa' que te manda si tu nos conoces bien Se acabó el Inven Se acabó el Inven Se acabó el Inven Se acabó el Inven Vamos a ver si le damos cinturita a Centropel Se acabó el Inven Los caballos rapeando Y adictos producción Se acabó el Inven Sigue le ande a la chicharra Que cuando te echarra Te voy a pedir que me unas cuerdas de guitarra Agarra narra que la 26 se cierra Ante todo tu esta flow pa' la guerra Papi dejaste piro flautica Hay que enviar de estática Antes que te coja la trifásica Mástica lírica Tremendo de pingao Este chao papá La técnica es la técnica Never me cajao Aquí nos tenemos calibrado Tú eres más forro que los prelajados Ya tú, tú somos y no te da Dale pa' allá, tú eres un ripiado publicao Yo no entreno con puchis más precao Métale lápiz raparito Que te va a coger el chale Estamos pelico y limpico Tú estás blondito La flojera te coge En la última jada de blow Jueva que firmo te queda pro Ey No te entiendose por la ventana Que le voy a volar la riba Ni más que suene la campana Los que me quieren ubicar Dicen que estoy perdido en la grama Van a tener que su lado Pa' meterme por el ajo Yo soy complicado Y en Ale entrenan con cruz y grama Estoy confundiendo a su rival Yo estoy basado en esto como otra espada Date un hombre y sigue Y a mí no me hostigues Que tú no me quitas el sueño Con la mierda que tú escribes Lo mío no se prohíbe Yo tolo en tome y no clipeo Voy por las vías formales Aún sabiendo a ellos Que yo soy de los que más le ponen lao ¿Dónde están los que me iban a callar? Que no lo veo Ando por ahí que hago ese miado Yo se lo dije Prenda primero Controla esos copes Te tiro el pelo Porque yo no creo En Tigre ni en hijo de Tigre Ni en nieto de Tigre Yo soy un abuelo guapo Así que revo Peina antes que te ponga un tratamiento Con Penis y Rima No te ensañes Que te pueden pasar mis besos Por encima Mis tallas Más pasos de esquina Que yo sé Que esto era un fresco Pero que echas menos viento Que un ventilador de pila No, 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 no No te vayas pa' la esquina Que en la esquina Últimamente es otro rap Que se ventela Ven con los prospectos actualizados De las terrenques Que abajo estamos adelantados Que está saliendo el mate Papi ven con notas de cien puntos Que este es el mate Que es muy jizzi Pa' mi picarte En un seremital de party Después de mi exclusiva Que me make Este es el patate Ya ve Ve la flotante Se da en La Habana Como la lleva mala Expandé por todos los barrios Como esquilas de Granada Más distingueo que la Prada Y más clásico Que los chéveres les impala Párala Ducha con todo tu microbrigada Que mis discos son mejores Aunque los habra pico y pala No se pa' qué te manda Si tú nos conoces bien Se acabó el Inven El Eperimen Te escogió En la Makedon Con el Emajetren Se acabó el Inven El Eperimen Vamos a ver si le damos Cinturita a Centro Pen Se acabó el Inven El Eperimen Los caballos rapeando Y artistos producción Se acabó el Inven El Eperimen No te matines con el agua Andando Que este huelima es completo Chama Deja el reto Que te suelto pa' cama Cambia la trama El drama Dama Tu eres un mama Después del primer round Mi amor Te pongo en la vena Más preta que un pantalón tubito No eres malito Nah Tu valor es fingido Que pinga me importa Lo que has hecho Lo que he sido Soy resignado masivo Cribo con uranio empobrecido Pide presto unos huevos Pa' echen de niebla conmigo Que este es yo Cuál es tu excedio Por el podio La envidia La lipidia Te pa' suicidio Charlatán con blanco Técate el cañón de frío Ya que yo estoy pa' todo Se acabó el Bayou El firma de Ravencú I know you Betty Woo En una cuanta película Dante He visto esa actitud No te envoyú Yo me to' pases de Hollywood Mucho chuchuchu Y después no re Suape El otro me chorre Corre Tu lo que estas pa' que te borre Líricamente Soy la mafia con la pluma Te hago que parezco un accidente Detente Mucho me agua Yendo contra el clara Poco como el crack Roto por atrás No fumé más No llegué de esa gra Que hasta coca el culo Entra más con la puta Y la bisatra Abrame Poco te despingo la pared chica Los tengo en puntillita como en el ballet Andele, andele mami Ia, ia Mucha putería pa' la estuillería mía Dame a la policía Que estas cagao Right now Que estas rodeao' Dile pa' los superquiles de callao' Esto es cao' El maricón frustrao' El levero y el chao' Te metiste de hito' En el huequito' Equivocao' Estas mariado' De ranking de que piso' Antes que hubiera la escalera' Yo estaba en la azotea' del edificio' Chucio La edad desde el inicio' Ya estas pa' firmar de loco' Espera' que te llame pa' servicio' No se pa' que te manda' Si tu no el conoces bien' Se acabó el invent' El experiment' Se cogió Se acabó el invent' El experiment' Se acabó el invent' El experiment' Vamo' a ver si le damos cinturita' El centro pen' Se acabó el invent' El experiment' Los caballos rapeando' Y artistos producción' Se acabó el invent' El experiment' Sigue el león de la chincharra' Que cuando te echarra' Te voy a pedir que me una cuerda' De guitarra' Agarra' la rata' La 26 se cierra' Ante todo' Tu estás flojo pa' la guerra' Papi, dejarte piro flautica' Y cambié de estática' Antes que te coja' La trifásica' Mástica' Lírica' Tremenda' de pinga' O este chao' papá' La técnica es la técnica' No fue mezca' Aquí te tenemos calibrado' Tú eres más forro' Que los prelavados' Ya tú, tú so' Menos dejá' Dale pa' allá Tú eres un ripiado' publicao' Y yo no entreno' Con puchis más precao' Métale lápiz raparito' Que te va a coger el chale' Y estamos peliculipito' Tú estás blandito' La flojera' Te cojo' En la última hoja de blow' Que firmo' Te quedo' Pro' Mira lo que da' La juntamenta socio' Guata' rima' Con su perdida' Pa' tu negocio' Despacito' y candelero' Chajotón con el nevero' Viste choque' Ponle la emergencia' Demo' Chajotón con el nevero' Te la buscaron' Y se murieron' Por la emergencia' Demo' Viste high' Es lo que hay Más que el extremo y el beat' Todo está aquí Los caballos rapeando Y adicto' producción' Se acabó el man' El experiment' Viste high' Champion' Rek Gracias por ver el video.